Este es un negocio gigantesco, pero yo recién cometí un horror, dije 1.800 millones de dólares anuales lo que se vende en la saladita de Avellaneda y en realidad son 1.800 millones de pesos. Pero ahora vamos a ver en esta cosa ilegal permanente, ¿qué le pasa a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto deja de percibir en impuestos la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué le pasa a los comerciantes? Buenos Aires deja de percibir 6 millones de pesos por mes. Imagínense todo lo que podría hacerse. ¿Y qué pasa con los locales? Bajaron sus ventas hasta en un 40%. Súmenle a eso el aumento de luz, las cargas sociales de los empleados, etcétera, etcétera. Las pérdidas son enormes. Y están con nosotros para aclararnos estas cuestiones el señor Damandi Pache, asesor de CAMI y así también Verónica Heredia, abogada de los Vendedores Libres. Muchísimas gracias por estar esta tarde, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, un poco quería saber, todo esto que estamos hablando, de cuánto deja de percibir la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué significa eso? Sí, la realidad que detrás de ese dato cuantitativo hay todo un aspecto, digamos, casi sociológico. La semana pasada se pronunció a través de la Comisión de Comercio del Consejo Económico y Social, cuyo relato es la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad hay un dato cualitativo, ahí Silvia, que es que en realidad esa manta en realidad perpetúa a una persona que es víctima de una organización muy vertical, donde detrás de eso hay una estructura de poder, hay una organización que hace que esa persona en realidad no tenga otra posibilidad que estar detrás de esa actividad, que en realidad, como vos decías, no solamente es delictiva, sino que además es ilegal. Ahora, pero esa estructura de poder debe tener un poder supremo, llamémoslo así, que le está permitiendo trabajar de una manera tan impune, porque estamos hablando de cifras tremendas que no se llevan los manteros. Claro, porque en realidad el fenómeno sociológico es la gente en la calle que no tiene trabajo y entonces, por más que hagan estudios y las cifras, porque detrás de cada número hay una persona, hay una mujer con niños que está en la calle y que en realidad el fenómeno sociológico es la ausencia de política del Estado de crear puestos de trabajos genuinos durante todos estos años. Entonces, simplificar el problema, que es el planteo de CAME, que hace muchos años viene diciendo lo mismo y viene reclamando lo mismo sin solución porque está planteando mal el problema. Acá el problema no son los manteros víctimas, porque en todo caso si los identifican como víctimas, el Estado tendría que tener una política y el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendría que tener una política determinada para las víctimas de los delitos. En cambio, reproduce la victimización de las personas cuando encima les roban las mercaderías que tienen para vender. Entonces, plantear el problema sin fin, manteros sin fin, negocios sin fin, es gente en la calle sin flu. ¿Sabés qué? Cuando se origina esto fue en el año 2001, cuando la realidad es que había una precariedad, un desempleo muy grande, que fue el origen de la venta ilegal. Ahora vos fijate lo que pasa este año, ¿no? De acuerdo a la CAME, las ventas minoristas caen un 6,6% en el mes de abril, 4,3% en el primer cuatrimestre. ¿Y qué pasa? Cuando se deteriora la actividad económica, hay muchos incentivos para que el comercio formal pase la informalidad en el caso de cerrarse. Esto ya pasó en el 2014. ¿Y eso qué genera? Reproduce en forma eslabonada justamente esos números que esas personas que, obviamente, tienen que cerrar por la alta presión impositiva y la caída de la actividad económica a su negocio y terminan colocándose con una partner en Avenida Avellaneda. Entonces, ¿qué pasa? El Estado pierde de recaudar aún más, impidiéndole controlar el fenómeno, porque obviamente no tiene recursos ni siquiera para esa envergadura poder sostenerla desde su aparato. Doctora Heredia, nosotros hablamos desde el principio del programa de una organización, el crimen organizado que hay detrás de cada una de las personas que usted mencionaba recién. La pregunta es, ¿ustedes pueden hablar de esto? ¿Se habla? ¿Hay gente que sus clientes le mencionan? Mira, mi jefe o yo respondo a... Porque, además, son empresas y muy grandes. Además, sabemos que hay gente honesta y que hay mucha gente deshonesta que, en realidad, es parte de ese crimen organizado. Miren, mientras las cámaras sigan enfocando la manta en la vereda y no enfoquen a los funcionarios que están en sus despachos, el crimen organizado va a seguir siendo organizado. Sí, pero Verónica... ¿Por qué es el Estado? Ustedes dos... ¿Cómo puede ser que les diga que el Estado no tiene recursos para controlar a las personas más indefensas de la ciudad con una manta? Pero vos sabés que yo los miro a ustedes y los veo separados y uno, sobre todo ustedes, que me parece muy normal tu posición, además, quiero aclararte, como que los dos deberían estar del mismo lado trabajando para que esto no pase. Es decir, buscar una regularización de esto. Ayer hablaba con un juez y me decía, no, acá el problema es que detrás de esto están los grandes fabricantes de ropa que venden en el negocio y que además venden a los manteros. Entonces, de alguna manera... Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene ejemplos claros de quiénes son los que venden los negocios. Los orígenes son tres. Una es la salada, un porcentaje muy importante es de la salada. Otra es aduana, contenedores de aduana que pasan. Y, por otra parte, talleres clandestinos, como bien mencionar. Y la realidad es que las tres formas de origen, incluso tenés en algunos casos piratas del asfalto, ¿no? Que terminan también en la vereda, o sea, tienen un cuarto origen, ¿no? Y la realidad es que ese es el kit de la cuestión. Si habría control en origen, no habría manta y no habría este problema. O sea que lo importante es controlar el origen. Hoy la Ciudad de Buenos Aires determinó eliminar y la realidad es que generó que el artículo 83 y 84 del Código Contravencional se ejecute, que es la imposibilidad de ocupar el espacio público. Está prohibido ocupar el espacio público. Eso es lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que se va al último eslabón. Es importante que también se, digamos, controle el origen de esa mercadería, ¿no? Es lo que estaría faltando para que la realidad, el control sea en origen y en destino. Damián, Verónica, los invito ahora a prestar atención justamente al próximo informe que tenemos nosotros. Se trata de una cámara oculta. Estuvimos de la mano prácticamente de uno de los manteros que llegaba hasta la avenida Bebellanida. Fíjese ustedes qué es lo que pasa y cómo va evitando alguno de los controles. Presten atención en la próxima cámara. Hay útiles, útiles, baratos los útiles para los nenes, señora. Hay útiles, útiles. ¿Le dieron la autorización para vender? La verdad que no le dieron a nadie. Recién acabo de llegar. Tiene millones, millones de calles para ir a vender. Pero justo acá quiere vender. Pero entiéndanos a nosotros también. Hay útiles, útiles. La tijerita le vendo. Le llevaron toda la mercadería. Y ahí está la situación. Personas de espacio público que retiró la mercadería. Christopher, ¿cuánto es el que no trabajas? Y hoy es la cuarta semana ya del operativo. Ahora como que con todo esto, por lo menos a mí me pasó comerciante que yo no conozca y que sí, te hablan mal, andá a alquilarte un local. No tengo plata, señor, para alquilar un local. Si tuviera para alquilarme un local, no estaría acá vendiendo de mano, vendiendo de mano. Si Mafalda estuviera acá, ¿sabes lo que diría? Otra vez sopa. Claro. Porque esto es lo de todos los días. Y todos los días vuelven y vuelven. ¿Por qué? Porque no está regulado. Porque las cosas que se tienen que hacer no se hacen. Vamos a ir a datos de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Y escuchemos bien. Se secuestraron ocho camiones con mercadería. Ocho camiones de primera línea y doce camionetas prácticamente, cero kilómetro, también con mercadería. ¿Y saben qué? Nadie las fue a buscar. Esto es al mejor estilo narcotraficante. Esto es al mejor estilo crimen organizado. Ocho camiones, veinte camionetas, cero kilómetros. Nadie fue a buscar. Mire, la única vez que el Ministerio Público Fiscal apuntó a alguien y acertó fue la comisaría 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, los procesos donde hay personas que han sido desplazadas de su lugar por pertenecer a una mafia organizada es una comisaría. Eso es todo lo que tiene el Ministerio Público Fiscal. Por supuesto que también tiene las mercaderías que vende la gente en las calles. Pero también tiene esos camiones. ¿Por qué nadie va a buscar esos camiones? ¿Sabés que hay un dato interesante? Porque no hay proceso, no hay debido proceso, porque no hay defensa. Es justamente lo que nosotros estamos trabajando. Yo soy defensora de derechos humanos y por eso estoy trabajando junto ahora con vendedores libres que son manteros. ¿Por qué? Porque quien viola los derechos humanos es el Estado y en este caso es el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un dato interesante. La fiscal Sandra Guanino investiga el caso, el caso 11, y ve que, por ejemplo, un vendedor de garrapiñadas tenía un alquiler de un depósito en Avenida Pordón por un millón y medio de pesos. Y que otro vendedor de pochoclos tenía un C4. Bueno, ¿qué habrá hecho la fiscal? Voy a poner a vender pochoclos. Habría que ir a ver realmente a quién tiene que condenado, a quién condenó, no condenó a nadie. Hay muchas aristas. El Ministerio Público Fiscal. No hay juicios por esto que el Ministerio Público Fiscal dice. Lo único que ha hecho es robarle la mercadería a la gente. Eso es todo lo que ha hecho. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a los dos por eso.